¿Cómo están amigos? Probablemente estés tan frustrado como yo lo estaba por no poder agarrar ningún Pokémon Giantamax por ninguna parte y te voy a decir que esos días han acabado, en este momento se acaban tus días de no tener ningún Giantamax y por fin le vas a poder ganar a tus amigos con tanto estilo como lo querías hacer. Entonces, para no ser nada más larga, te voy a decir los requerimientos para poder hacer este método para que en menos de 10 minutos puedas conseguir cualquier Pokémon Giantamax, el que tú desees, no importa cuál sea, lo vas a tener. Tú sabes que en Pokémon Sword and Shield se incluyeron los Pokémon Dynamax, esto es hacer más grande a tu Pokémon para que tu Pokémon tenga mejores stats y puedas luchar mejor. Pero hay otras formas que se llaman Gigamax, que por si tú no te habías dado cuenta, todos los líderes de gimnasio tienen uno y son mucho más poderosos y aparte tienen un movimiento característico de cada uno que tiene condiciones especiales. Este método de conseguirlos tengo que decirte que no lo inventé yo, lo he visto en varios foros y creo que la persona más popular que ha subido esto es Austin John Plays. Él tiene un canal de Pokémon y de Nintendo en general en inglés y te lo recomiendo mucho pero vi que no había ningún tutorial en español por aquí, así que lo estoy haciendo yo. Lo que necesitas para llevar a cabo el tutorial es lo siguiente. Una, suscripción de Nintendo Switch Online, eso es muy muy importante. Dos, tener una Wish in Peace o una estrella de deseo, que ahorita te voy a decir cómo conseguirla. Y pues obviamente tener tiempo, de preferencia como 10 minutos más o menos. Así que nada, para no disfrutar de la larga, comencemos con el video. Primero que nada te voy a enseñar a conseguir la pieza de deseo. Estos están muy fáciles de conseguir. Tú sabes que a lo largo del mapa están estos hombres de por acá que te venden cosas a cambio de los watts. Los watts son la energía que consigues después de hacer baterías Dynamax y de los nidos Dynamax. Entonces te acercas a uno de estos y te va a saludar y le dices que quieres acceder al canje de vatios. Ya que estés ahí, vas a ir a esta opción que se llama trozo de deseo. Es muy importante que lo compres. Si quieres comprar solo uno, está bien. Yo sé que igual en este momento no tienes tantos. Lo que más te recomiendo hacer es hacer esto después de que acabes el juego. Igual lo puedes hacer antes, pero va a ser un poco más difícil. Después de eso, tienes que ir a estos nidos. Esto que ves aquí es un nido. Aquí va a haber Pokémon Dynamax. Si tú te das cuenta ya que agarré la energía que hay en el nido, me va a preguntar que si quiero tirar una estrella de deseo. Aquí le voy a dar que no quiero hacerlo porque en este no es el nido que quiero hacer. Primero lo primero, tienes que escoger tu Pokémon Dynamax. Te voy a dejar aquí una imagen que va a estar saliendo en pantalla que va a decir la ubicación exacta de todos los Pokémon Dynamax. Y después te voy a dejar esta otra y aparte voy a dejar el link de las dos aquí abajo para que puedas ver dónde está ubicado ese nido o esa zona que estás buscando. Si quieres saber completamente dónde están todos los Pokémon que salen en los nidos, te invito a que pases a la página de Cerebi.net que te voy a dejar aquí abajo y ahí puedes encontrar cualquier Pokémon. El que tú quieras, lo vas a encontrar. Pero como en este video nos estamos entrando en los Dynamax, vamos a eso. Yo ya sé qué Pokémon quiero afortunadamente y también ya sé dónde está. Así que vamos para allá. El Pokémon que yo quiero es un Sentyscourge. Sentyscourge es uno de mis Pokémon preferidos de esta generación y su Dynamax me encanta. Él se encuentra en este nido. Como te decía, lo primero que tienes que hacer es vaciar el nido en la energía. Me va a dar 200 W, muy muy bonitos. O 200 W, como le quieran decir. Y lo que te voy a recomendar es que primero apagues la velocidad rápida. Porque las primeras veces que hagas este método te va a costar mucho con la velocidad rápida. Así que bájalo un poco, no importa. Si lo vas a hacer más fácil. Entonces la vas a cambiar a lenta. Y lo siguiente que vas a hacer es muy importante. Ok, pon mucha atención. Esto que vas a hacer quizás es el paso más importante de todos. Antes de hacer lo que te voy a enseñar, por favor, antes de hacer todo esto, guarda tu partida. Es lo más importante de todo. Porque vamos a estar reseteando el juego hasta que nos salga un rayo morado que enseguida te voy a explicar qué es. Entonces vamos a guardar la partida. Vamos a darle guardar, guardar partida. Y listo, se ha guardado la partida. Perfecto. Lo que vas a hacer es picarle al nido. Y te va a decir que si quieres lanzar un trozo de ceo, le dices que sí. Y después te va a decir que si quieres guardar la partida. Le vas a poner que sí. Y de aquí pueden pasar dos cosas. Una, que salga un rayo rojo, que es lo que no queremos. Y dos, que salga un rayo morado, que es lo que queremos. Porque son los Pokémon raros y donde aparecen los Giantamax. Entonces, le vas a dar que sí. Y cuando le des que sí, enseguida va a aparecer una animación. Que va a salir un rayo rojo o un rayo morado. Si ves el morado, déjala correr. Si ves el rojo, en ese momento pica el Home y cierra el juego. Y luego lo vuelves a abrir. Ya que le pones que sí. Y luego le pones que sí quieres guardar la partida. Tienes que estar muy pendiente. Entonces le vamos a dar que sí. Y si vemos un rayo rojo, lo quitamos. Y si es morado, lo dejamos. ¿Ok? Vemos que sí. Rojo. ¿Ok? Home. Ahí ya estamos a salvo. No pasa nada. Le vas a cerrar con toda calma. Y lo vuelves a abrir sin ningún problema. Entonces ahí está. Vamos a empezar de nuevo. Está cargando nuestro Nintendo Switch. Y mientras puedes ir por un agua. Puedes hacer lo que tú quieras. Ya tú sabes. Puedes hacer lo que tú quieras mientras. Ya que empieza el juego. Va a salir la animación. Le pones que sí. La saltas. Vas a regresar justo enfrente del nido. Vas a volver a hacer el mismo proceso. Lanzar el trozo de deseo. Le pones que sí. Guardar la partida. Le das que sí. Y rojo. No queremos rojo. Cerrar. Vas a estar haciendo eso hasta que te salga un rayo morado. Y esa es la primera parte. Y quizás la más difícil de todas. Yo para que no esté sabido. Voy a poner en cámara rápida esto hasta que me salga un rayo morado. Ok. Como acabas de ver. Acaba de salir un rayo morado. Ese es el rayo que queremos. Ahí sí vas a dejar que se guarde sin ningún problema. Puse home para que vieran cómo era el rayo. Ese es el rayo que queremos. Ese es el rayo raro. Ok. Se guardó la partida. Y ya arrojamos el trozo del nido. Ok. Esto está perfecto. Ahora te tengo que explicar cómo funcionan los rayos morados. En los rayos morados salen rates de 3, 4 y 5 estrellas. El de 3 tiene 30% de probabilidad de aparecer. El de 4 tiene 35% y el de 5 otro 35. Dentro de esos hay 5 pokémons dentro de cada nido. En los cuales va a haber 35, 35, 10, 15 y 5% de aparición. Ese 5% como ya lo sabes es del Jayantamax. Así que pon mucha atención a lo que voy a hacer porque lo vas a estar repitiendo bastantes veces. Primero que nada te recomiendo que guardes la partida aquí. Le das a guardar. Le das a guardar partida. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora sí. Vas a meterte al nido. A menos que tú quieras este pokémon de 4 estrellas y ya lo quieras capturar. Pues bueno. Ahí se acabó este video para ti. Bye. Pero tú quieres capturar un Jayantamax así como yo. Así que le vas a dar a invitar a tus jugadores. Va a conectar. Y cuando esté el timer le vas a dar en home. De ahí te vas a bajar a la configuración de la consola. Vamos a ir hasta abajo en consola. Y de ahí te vas a ir a fecha y hora. En fecha y hora le vas a cambiar un día adelante de donde estás. Nada más un día. Le vas a dar a aceptar. El botón home. Y vas a regresar al juego. Ya que estés ahí vas a poner cancelar la búsqueda. Y le vas a dar que sí quieres cancelarla. Con eso como puedes ver se reinició el nido. Como puedes ver se cambió el color del nido. Y te va a dar otros 2000 watts. Este método aparte de conseguirte un pokémon Jayantamax. También te va a dar un farmeo de watts increíble. Así que lo que vas a hacer es picar de nuevo el nido. Te van a dar los watts. Y vas a entrar y va a haber otro pokémon. ¿Esto por qué pasa? Porque el juego piensa que llevas un día entero buscando algo ahí. Y se reseteó el nido por completo. Cada que reseteas el nido. Es una nueva oportunidad de 5 en 100. De que te salga Jayantamax. Esto solo falta repetirlo varias veces. Y neta agarras el callo cañón. Yo ya lo hago como en 12 segundos rapidísimo. Entonces lo que tienes que hacer es invitar a otros jugadores. Sin ningún problema. Home. Abajo. Configuración. Te vas hasta abajo. Consola. Abajo. Fecha y hora. Fecha y hora. Un día más. Aceptar. Home. Regresas. Y miren. Se los dije. 12 segundos. Entonces así. Y se va a reiniciar. Tienes que estar haciendo eso hasta que te salga el pokémon que quieras. Ahí tenemos uno de los de 35%. Que ese es un Ninetales muy bonito. Pero no queremos a Ninetales. Así que voy a estar haciendo esto hasta que me salga. Y ustedes puedan ver como si funciona. Ok. Paremos. Como pueden ver ya lo tenemos. Lo conseguimos. Prueba unos cuantos intentos y ya te sale. Ahí está el pokémon Dynamax de 5 estrellas. Es un Senti Scorch. Y te voy a decir algo bueno. Los pokémonos que son Giantamax como este. Tienen 4 IVs perfectos. Esto te sirve muchísimo para el competitivo. Y para criar nuevos pokémons. Entonces vamos a entrar a la partida. Sin antes guardarla. Por cualquier cosa. Por si no lo capturas. O te pasa algo. O se te desconecta. Lo que sea. Te recomiendo guardar la partida. La vas a guardar sin ningún problema. Perfecto. Está guardado. Y aquí. Puedes invitar a tus amigos a jugar incluso. No hay ningún problema. No pasa nada. En este caso voy a invitar a otros jugadores. Sin ningún problema va a conectar con la red. Le voy a dar cambiar de pokémon. Y voy a meter alguno de roca. Porque le hace 4. Entonces vamos a meter a mi Hot Stuff. Que es el único pokémon de roca que tengo. Vamos a cambiarlo por ese. Y ya. Entonces solamente tienes que esperar a que se meta la gente. Te recomiendo que si te esperes a que se meta la gente a tu partida. Porque la verdad si se ponen difíciles estos pokémons. Y sin su ayuda quizás no puedas. Con la de los NPCs. Son a veces medio tontos. Así que te recomiendo que lo hagas con ellos. Como pueden ver tiene 5 estrellas. Es fuego y bicho. Y ahorita van a ver al Gigantamax de Senti Scorch. Ahora si. Ahí está entrando la batalla. Para que puedan ver. Que si efectivamente es el Senti Scorch Gigantamax. Sin ningún problema. Ahí está super demostrado. Y ahí está listo la batalla. Con este método también te puedes hacer millonario. En cuestión de minutos. Literal en 10 minutos. Si lo haces tan rápido como yo. Te puedes conseguir un millón de Poké pesos. O como le quieras decir. Voy a hacer un video para que sepas como hacerlo en esta semana. Si tu haces esto con tus amigos. Se supone que ellos también lo pueden capturar. En mi experiencia. Lo que vi es que tus amigos. Quizás no lo puedan capturar. Pero cada quien puede hacer este método por si solos. Te recomiendo que cada quien haga el suyo. Y no pierdan su tiempo tratando de capturarlo juntos. Como puedes ver. Está muy fácil. Te tardas 5 minutos en hacerlo. Ahora si vamos a atrapar al Senti Scorch. Para que vean que todo esto es 100% real. Vamos a atraparlo con una Ultra Ball. Vamos a lanzársela por cualquier cosa. Nuestro Ultra Ball Maxi Mega Mega Cargadísima. Se la vamos a aventar. Y la vamos a capturar sin ningún problema. Entonces ahí está entrando Senti Scorch. Ahí está la animación. Una. Dos vueltas. Tres vueltas. Y capturado. Capturado nuestro Senti Scorch. Si te gustó el video. Déjale un like. Suscríbete. Y también compártelo por favor. Que eso me ayuda mucho. Puedo traerles muchas guías de Pokémon. Y como puedes ver. Viene con MT's buenísimas. Y también con objetos que se venden bastante caro. Ahí está. Nos están desbloqueando a Senti Scorch en la Pokédex. Está ahí. Súper, súper bueno. Y le vamos a poner Jaya Scorch. Vamos a añadirlo al equipo. Y lo vamos a cambiar por Rylabum. Desaparece el rayo de luz. Solo tienes que repetir el proceso en el nido que tú quieras. Para demostrarte lo del dinero. Te voy a enseñar mi tarjeta de liga. Y como puedes ver. Tengo 2 millones 31 mil Poképesos. Entonces te puedo enseñar cómo hacerlo. En 10 minutos los consigues. Solamente en 10 minutos. Y por si me quieres agregar. Te voy a compartir mi tarjeta. Para que juguemos, peleemos o hagamos lo que tú desees. Listo. Ahí está mi tarjeta. Cualquier cosa me agregan. Y jugamos un día. Hacemos raids. Lo que ustedes quieran. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el video del dinero. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.